gracias amigos y seguidores de select 11 por continuar en esta transmisión esta noche desde nuestra querida arena gdl para dar paso a esta lucha semi estelar esta noche presentando a nada más y nada menos que gente local y también el mismo lunatic fly haciendo presencia esta noche vaya sorpresa nos trae nuestra querida arena gdl ya nos está acostumbrando cuando vemos como ya está arribando nada más y nada menos que a esta arena gdl amigos no me encuentro solo a mi lado derecho tengo a lic alberto nick alberto cómo te va esta noche noche de lucha libre aquí en la gdl así que mi buen tony contento feliz agradecido con mi señor dios ahora sí que una vez más aquí el arena gdl llevándoles transmisión de lucha libre de calidad porque recuerda que la lucha libre se vive mejor en vivo y si no a través de las cámaras de lucha libre seleccionce así es vamos a escuchar y y y y y y y así es que ya lo dijo el tour y haciéndose presente el burrito la primera vez aquí en la gdl el fulgor de este burrito haciendo presencia ya lo estamos viendo cómo está arribando con todo la gente queriéndose tomar la fe la foto queriendo saludarlo queriendo interactuar con él y el burrito se deja querer por la gente de la gdl así es mi buen tonio así que el burrito se deja querer por la gente de la arena gdl y ahora sí que este famoso burrito y no justamente de brincar como la escuela primaria que era muy de costumbre sino este burrito directamente desde monterrey mi buen tony que le ha estado rompiendo por todo el país esta noche se presenta aquí en la arena gdl y ya hemos tenido la oportunidad de verlo trabajar allá en aquella función en lagos de moreno a las fiestas del lago y recordar lo que estaba por ahí haciendo presencia también formando parte de ese cartel de las tres veces estelar que ya pueden encontrar ahí en el canal de selección así es una vez más el burrito haciendo presencia aquí en la gdl sebastián allende número 71 a dos pasos del asadero league donde comen los campeones donde hay variedad alitas burger todos tacos de carne asada tacos de chorizo quesavirrias variedad increíble el asadero a dos pasos de la gdl así es mi buen tonio así que ese asadero sabroso ya sabemos sebastián allende número 71 colonia la ex penal ahora sí que mi buen tonio vamos a escuchar el sonido local es y y Por primera vez cruzando la arena, yo le doy al reino de Sibala, Sibala, conocíles, el perro Huisin. ¿Quién diría mi buen Tony hace muchos años ser el gato volador? Ahora vemos el burro luchador y claro que sí, el perro, el perro gladiador. Así es, Luke, esta noche haciendo presencia, este perrito Huisin, el perrito consentido de la gente, haciendo presencia y su carisma ya se hace notar, contagiando a la gente con su buena vibra, llegando y dejándose querer por sus fans, cual si fuera por ahí un peluchito para dormir por las noches, Luke. Ahora sí que mi buen Tony, el perro bailarín, aparte de gladiador, ahora sí que un luchador completamente estelar. Claro que sí, bailando y animando a todos los pequeñines hasta su casa. Vamos a escuchar al Tony en el anuncio oficial de esta contienda. Gracias, señores, 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 señores y señores, representado por la ley de GDM, ¡Richter! ¡Richter! Soy donario en esta bautación, en esta nación de la ley de GDM, ¡Richter! 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 Esinglón que les sonr la pena Inglés Punity... Fuora! En la escuela Laubria, para él no me Guirea, Baby Wives... Ob Bunun que 좋아요 prensul es... Spirit! Síguebrón! Estoy comentando con esta ocasión, el único, el original, el nuestro amigo de Israel, por primera vez en la arena de UNN, el grupo. Por primera vez en el río que hacía la sensación del momento, los perros y buenas, los líderes, PITO, 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 PITO. PITO, 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 PITO. PITO, 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 PITO luchísticamente hablando tanto en la arena gdl como en el resto del país sin embargo esta noche tienen un reto bastante interesante en contra del burrito en contra del perro wisin y el mismo shriek sacado ahora sí que de las películas y de las escenas de maravilla hasta el cuadrilátero ahora sí que una lucha soñada que no al menos yo mi buen tony te comparto jamás me imaginé ver un perro luchar y un ver un burro volar ahora sí que estos gladiadores cada vez van innovando más esos personajes y esa imagen imaginación perdona así que se me traba la lengua la lengua se me traba por la emoción de llevarles esta magia a todos los pequeños pequeñines a través de las cámaras de lucha libre se le concede así es como bien lo comentas este trío fantasía haciendo presencia esta noche aquí en la gdl y vemos como ya el bando contrario por ahí encabezado por litio se resiste a hacer frente al compromiso sin embargo los referís con el contrario reglamentario en el 12 hasta el momento y finalmente el mismo medieval se está incorporando y entre ellos dijeron que le van a atorar le van a atorar al serrón con este trío fantasía así es mi buen tony ahora sí que como tú mencionas este trío fantasía quien viene esta noche hacer la frente ahora sí que a unos experimentados rivales como los hemos visto ya mencionar y otra vez recapitular en esta escena mi buen tony pérez una contienda bastante importante bastante espectacular espectacular y peculiar ya que tenemos prácticamente ahora sí que a lunatic fly y al litio quienes ya los hemos tenido ante las cámaras de lucha libre se le conce ese lunatic fly en luchas extremas luchas de barrio misma zona 23 allá en el deshuesadero en ciudad de méxico y pues un litio que lo hemos visto en las guerras de escuelas tanto del profesor macabre como la escuela del profesor gallo e inclusive la escuela del profesor rayman ahora sí que dando cátedra de lucha libre día con día y su preparación mostrándole en el centro del ring totalmente de acuerdo al y cuando ya estamos viendo cómo están llevando con ese cantado a la cintura el mismo medieval sobre este burrito quien ya está por ahí revirtiéndole el castigo aplicando la misma dosis medieval aplicando la amarrullería por debajo la lucha grecorromana lucha a ras de lona castigo de rendición el rufián bastante atento dice que no se rinde el burrito está haciendo por ahí castigado de la extremidad inferior y lo están llevando con tremendas tijeras respondiendo este burrito sobre medieval el que queda total totalmente desorientado lee así es muy buen tony ahora sí que queda completamente desorientado desorbitado y prácticamente se está midiendo ante un burrito de fantasía como lo hemos visto ya trabajar en monterrey y en partes de la república quienes los prometo promotores le han dado el voto de confianza y pues esta noche se presenta aquí él por primera vez en la arena gdl dando cátedra de ese llave contra llave o en contra de unos rufianes los cuales yo los veo planificando su batalla esta noche para llevarse la victoria el mismo lunatic ya le conocemos que de un de repente saca unas bajo la manga y deja a toda la gente sin aliento esperemos que y i ah ¡Gracias! 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 Ya se habían enfrentado en Ciudad de México estos dos, dando la cátedra y la escuela de lucha libre que simplemente ellos saben manejar. Sin embargo, con esa patada por parte de Litio, logra someter al perro Wisin y ahora sí que compañía está haciendo de las suyas empezando la cortiza fuera del ring. Ya viene Lunatic Fly detrás del mismo Trek y ya está tomando la astilla amenazando haciéndola sonar, impactándola sobre la humanidad de este mismo Trek que ya está haciendo por ahí llevado y Lunatic Fly por ahí conectado enganchado con el público se integra nuevamente al cuadrilátero y quiere, quiere bronca con el perrito y ya van agloriándose en todo lo alto league. Este Lunatic Fly es capaz de cualquier cosa. Ahora sí que ese Lunatic Fly está, está loco, está que se le sale un tornillo de lo extremo este muchacho. Como yo te hacía mención mi buen Tony Pérez, ya lo hemos visto trabajar en misma Zona 23 ahí en el deshuesadero en Ciudad de México, dando grandes cátedras de lucha extrema lucha recio ultraviolenta y pues esta noche viene a ser mancuerna con estos tapatíos que igual se adaptan a su estilo y empiezan a lanzar a las cuerdas para proyectar con ese lazo al mismo perro Wisin El perro Wisin ya no estaba viendo lo duro sino lo tupido Lunatic Fly y el mismo medieval pegándole la patisa de su vida la gente enganchada totalmente apoyando al perro quien ya lo proyecten debajo del cuadrilátero el check haciendo presencia le quiere, le quiere atorar pero se ve sorprendido por esta chacaliza lo apañan me lo están bajando el 3 contra 1 aprovechando la promoción Así es mi buen Tony ahora sí que con esa serie de lazos por parte de Litio y enseguida por el mismo Lunatic Fly saliendo sobre la segunda y tercera dando una gran proyección en contra de Shrek así que ese Shrek no del pantano sino las patadas en cascada directamente sobre su pechito mi buen Tony leenle su pechito el check quedando a las condiciones ya se está bajando por ahí para tomar un respiro y es el turno del burro siendo agredido al recién incorporarse lo llevan por ahí en contra de las cuerdas y están llevándolo con esa desnucadora bien aplicada aplicando este castigo de rendición y Lunatic Fly rematándolo con este estilo de a caballo el hipócrita muy atento dice que el burro se rinde dice que el burro se rinde que está pasando el perrito wiching entrando y quiere bronca league ahora sí que quiere bronca mi buen Tony y fue horrible fue horrible ese burrito que al estilo de a caballo le arranca la rendición y atención señores que viene Lunatic Fly haciendo lo propio con esas zancas de rana proyectando uno, dos, tres mi buen Tony y la cuenta de tres llega por parte de la hipócrita así es así es proclamándose ganadores de Lunatic Litio y este gladiador de la ciudad de México medieval en contra del perrito y burro que poco pudieron hacer esta noche vimos como claramente hicieron los méritos para llevarse esta primera primera caída ahora sí que están arrancando de manera perfecta mi buen Tony como tú mencionas este caballero medieval el mismo Lunatic Fly y el mismo litio que ya lo hemos visto de la tabla periódica hacia los cuadriláteros castigando severamente a tanto a Shrek al burro y al mismo perro Wisin ahora sí que entraron con un ritmo muy candente muy sabroso al igual que sabroso estuvo la golpiza que se llevaron en esta primera caída a ver a ver que va a decir el burrito buenos noches de la mañana buenas noches que la mañana está viendo que nos están ganando que a mí me nos está ganando nos hace que voluminas presiones bien ¡Ve! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Ahora que están haciendo toda la bájima, amigos! ¡Fuera! 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 ¡Eso está ganando! ¡Tenirte ese ruido, perro! ¡Fuera! 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 Se está pasando el burro exhortando al público a exigir la salida del hipócrita, el público lo apoya y lo reciben a golpes, la persecución por toda la GDL, ya vemos como el camarógrafo tiene que salir y Lunatic Flight por ahí con tremendos sillazos sobre el mismo check entre el público y el check. Resistiendo los embates, metiéndose duro con la gente, Lunatic Flight por ahí, ya vemos como el público de la primera fila sufriendo los embates, quedándose sin aliento y sin asiento, Lunatic Flight haciendo de las suyas entre la GDL y el mismo check, sufriendo una y otra ocasión, aprovecha para darse un charco de chévere, Lunatic Flight dándose grasa con Otoño, Pepita y Flor Lee. Así es mi buen Tony, ahora sí que este Lunatic Flight ante las cámaras de lucha libre CL11, dando con Otoño, Pepita y Flor como tú mencionabas, y claro que sí, le están duro, duro, el mismo Shrek para acomodarle las ideas por haberse salido del pantano mi buen Tony. Este Lunatic Flight que no le gusta las películas de fantasía, sin el que le gusta la rudeza y las películas de terror, y por eso se lo lleva hasta el inframundo. El mismo Lunatic Flight continúa sepultando a Shrek entre silla y silla, impactándolo con todo, Lunatic Flight saliéndose de control, y ya vemos como está, van agloriándose la gente por ahí, bastante, bastante sorprendida, y es que Lunatic Flight es este estilo, el que él maneja, estilo de zona 23, y el Shrek quedando en malas condiciones, lo están haciendo ver como una caricatura. Ahora sí que como una caricatura, lo están haciendo ver, queda prácticamente lesionado, este Shrek ante las golpiza tan brutal del mismo Lunatic Flight, quien como tú mencionabas, al Lunatic Flight le empieza a quedar muy chico el cuadrilátero y empieza a buscar, ahora sí que el terreno que le favorece y que le encanta a este luchador, que es lo extremo, la rudeza, las sillas, la propia sangre, y estamos viendo como le está acomodando las ideas al perro Wisin. Está por ahí, tocando, tocando fondo, el mismo Lunatic, por ahí aplicando, y la gente ansiosa de una respuesta, de este perro, de este burro, de este Shrek, pero estos rudos, dominando totalmente la batalla, de inicio hasta el momento, y ya vemos como el Shrek está incorporándose de a poco, ahí como no queriendo, me sorprende ver, después de la paliza que le pararon, que todavía está en pie, Lick. Así es mi buen Tony, ahora sí que todavía está en pie, prácticamente estamos viendo esta gran contienda, y esos grandes lazos que nos están regalando estos gladiadores esta noche, en esta lucha mágica que yo podría mencionar, o nombrar como tal, al que estamos viendo prácticamente dos luchadores, ya reconocidos en la arena GDL, acompañados del mismo Lunatic Fly, en contra de esos luchadores de fantasía. Ya va, el burrito a las alturas, están tratando de reaccionar, se lanza con esa plancha, dos por uno, aprovechando la promoción, y ya va, el mismo Shrek arrancando, el perrito en la especialidad, también en las alturas, el grito de Wisin retumbando en la GDL, está por ahí preparándose, buscando el tiempo y el momento adecuado, se lanza al 3, al 3 por 1, Lick. Así es mi buen Tony, al 3 por 1, se lanzan y empiezan a juguetear en el centro del ring, así que con esas planchitas, y ese, esa desmayada por parte del perro Wisin, ahora por parte del burro, atención, atención, le están diciendo Shrek un momento, porque él se lanza de esta manera, y está diciendo Shrek, él sigue, que le den una pauta, porque él quiere hacer lo propio, y de esta manera. El mismo Shrek, haciendo la presencia, el conteo de 3, es de 3, es de 3, 3, 3, 3, 3, por parte del rufián, emparejando la balanza, este trío fantasía, una caída para cada bando, la moneda está en el aire, el desenlace a la vuelta de la esquina, para el beneplácito del público en la GDL, el perro Wisin, y el burrito, emparejando la balanza, y parece que el público está reclamando el duro, y ya va el Shrek a desnudarle el pechito a Lunatic, le da la bendy, y por ahí, Lunatic está pidiendo piedad, está pidiendo piedad, de que se trata, una vez más la bendy, tremendo raquetazo, sobre el pechito de Lunatic, ahora sí que tiene la manita muy acelerada, mi buen Tony Pérez, me quedo sorprendido por el impacto que le está dando el mismo Shrek, a este Lunatic Fly, por mí, que se lleven a Shrek a zona 23, o sea, imagínate, Shrek luchando en lucha extrema, lucha en jaula ultraviolenta, yo sé mi buen Tony, que él puede dar una gran cátedra de lucha, como lo estamos viendo en estos momentos, al igual que el perro Wisin y el burro, quienes quizás por su imagen los hacías de menos, sin embargo, tienen cátedra de lucha libre, y ya viene el perro Wisin también a reclamar lo que le pertenece, lo empieza a sepultar. A la verga, puchico caso. A la verga, puchico caso. Tan peculiares, espectaculares, como lo estamos viendo hace unos momentos, por parte del perro Wisin, Shrek y el burro, en contra de Lunatic Fly y compañía, esta noche las balanzas se están inclinando para ambas partes. Así es, amigos, y seguidores de CL11, vaya lucha que se está poniendo sabrosa, así como sabrosa está la comida del asadero Lick, te confieso, el problema que tengo, no sé si pedir una quesavirria, o pedir dos, o pedir una torta tonina, con más de 750 gramos de pura melcochalic, aquí afuera de la GDL. Así es, mi buen Tony, ahora sí que es momento de hacer una pauta para ir a comer unos ricos alimentos, claro que sí, con la buena atención del buen Víctor, asadero aquí afuera de la arena GDL, una quesavirria, una hamburguesa, un dogo, unos tacos, ahora sí que lo que usted se puede imaginar, aquí afuera de la arena GDL, el asadero con el buen Víctor, ahora sí que simplemente mencionar, Víctor Anuncio, en lucha libre CL11, y el trato, va a ser de manera especial, como esas tijeras por parte del perro Wisin. Así es, el buen Don Hugo, el único defecto que tiene es que le va a las chivas Lick, de ahí en demás, es una finísima persona, diría yo, y ya estamos viendo como el perro Wisin está tratando de someter al mismo Lunatic, me lo está bajando de un patín, me lo está aplastando, cayendo sobre la espalda baja de este Lunatic, dejando de malas condiciones, y quiere arrancar, y se avienta la corte Viñalic. Ahora sí que una firmita mi buen Tony Pérez, aquí en la arena GDL, y pues que te puedo decir, una noche espectacular, prácticamente estamos en la lucha semifinal, ya nada de llegar, esa lucha tan esperada y tan anhelada, ahora sí que prácticamente, y únicamente después de aquella aparición, de Demora Infernal, aceptando a Rayman, por primera vez en la arena GDL, en esta noche y en esta transmisión, el negocio traumado, en frente de los de casa. Oye, Lick, y recordar que hay un luchador sorpresa, esta noche, ya lo estuvimos viendo ahí en las redes sociales, el profe macabre, dijo que se integraba a esta contienda, y el negocio traumado, va a traer un luchador sorpresa, de quien se tratará, estamos muy cerca de verlo, cuando vemos como ya, Cheque está tomando la batuta de esta batalla, enganchando a diestra y siniestra, a todos. Ahora sí que una batalla bastante espectacular y pues ahora sí que estamos ya a 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 ¡Uno! 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 ¡Oh yeah no... ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Les habla su amigo Ángel Oscuro, para invitarlos a donde más, al mismísimo asadero, pueden probar este mismísimo platillo que se llama el Ángel Oscuro, los invita su amigo Ángel Oscuro al asadero. ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar, su amigo Alipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero, a un lado de la avenida GDL, vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el hot dog de Alipócrita, doble salchicha, no hombre, así nomás, es mentira, porque yo no soy así, pero ¿saben qué? Déjense venir, el asadero, lo mejor que pueda haber, después de la lucha, déjense a cenar. Su amigo Alipócrita, les dice lo mejor del mundo mundial, y ¿saben qué? ¡Se acabó!